Y el saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número para estar contigo en detalle Buenas tardes, chavales ¿Qué tal estáis? Me cago en la puta madre, tío ¿Cuánto tiempo, eh? Dos semanas yo creo que ya han pasado Desde ahí hice el último fucking stream Y nada, chavales ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? Yo aquí estoy, chavales Tirando poco a poco Voy a hacer stream Porque, bueno, ya estoy, la verdad que... ¡Oh! ¿Lo tenemos por aquí? Bueno, 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 joder, grande Grande, joder, me cago en la puta Ocho meses Nada más Joder, que no me puedo mover, tío No puedo Intentaba como moverme ahí Como bailando ahí Pero no puedo, chavales, no puedo Que, bueno, estamos haciendo stream Porque ya me encuentro un poco mejor Puedo estar ya un poquito, pues eso Un poquito más Más tiempo sentado En la posición esta Y, bueno, pues mirad Esto es lo que llevo puesto ahora mismo Llevo un cabestrillo aquí, tú Que parezco Pues eso Parece que está aquí Pues nada Un cabestrillo, ¿no? Que tengo ahí el brazo ahí movilizado, chavales Y aquí está el temario Ya sé que no lo veis porque hay demasiada iluminación Pero bueno, esto es una gasita que tengo ahí puesta Para curar Para curar la cicatriz Que, bueno, ya la habréis visto, ¿no? Chavales, los que me seguís en Instagram y en Twitter Habréis visto cómo está la cicatriz Gracias, Juri, ¿eh? Por eso has hecho me ese grande, tío Un besazo, coño Bueno, vamos a jugar No vamos a jugar FIFA Porque, bueno, para jugar FIFA Yo creo que tenemos que estar en pleno En pleno rendimiento, chicos Para jugar al ultimate Desde que me pasó esto No he jugado al ultimate Vamos a jugar un poquito al Crash Bandicoot Un juego que, bueno, desde mi infancia Cuando estaba en la Play 1 Y el otro día lo adquirí La verdad es que bastante barato Y vamos a jugar Vamos a jugar un poquito al Crash Aquí, pues eso De tranquis Tampoco Tampoco vamos a estar mucho tiempo Vamos a estar un ratito Simplemente porque, bueno Tenía ganas de De volver a hacer stream De que me vieseis Y, bueno, leeros Y pasar un buen rato, ¿no, chavales? Pero tranquilos No muy alterados tampoco Tengo que manejar Con esta mano A ver Voy a jugar así, ¿vale? Juego así Con la mano por aquí ¿Otro? ¡Madre mía, Pili, grande! ¡Vamos a ir! ¡Coño! Joder, no me puedo mover Pero muchas gracias, Pili Tres meses solo, Pili ¡Oh! Tres meses solo, Pili Yo creía que llevaba más tiempo Bueno, pero muchas gracias, Pili Con esos tres mesecitos ahí Por ese resub Bueno, si queréis preguntarme cualquier cosa, chavales De la operación O de lo que sentí Al romperme la clavícula Bueno, para quien no lo sepa No me siga las redes sociales Me rompí la clavícula Jugando al fútbol Me la fracturé La verdad es que fue una fractura bastante grave Bastante importante Y me han tenido que... Me han tenido que operar Vamos a darle al Crab Bandicoot Al uno Ya he estado jugando Me he pasado bastante Bueno, bastante Me he pasado... Sí, me he pasado un poquito Y... Y nada, pues vamos a jugar un poquito, chavales No sé si haré algún otro stream más del Crash Si os mola y eso, pues Lo seguiré haciendo Si no, pues me lo iré pasando yo Sin stream y sin nada, ¿vale? Pues la hostia... Era un balón dividido Fui a despejar El chaval puso justamente el pie por delante Y entonces yo golpeé a su pie Y me metió una carga así Hostia, tú que me cargo la silla Me metió una carga así con el brazo Salí volando Y claro Yo eso no me lo esperaba Entonces no pude reaccionar con los brazos ni nada Y caí Pues caí así Con toda esta parte del hombro Pues caí así para adelante Con todo mi peso Y... Y al principio Al principio mi entrenador se pensaba Que se me había salido el hombro Y... Y claro Tardaron media hora en llegar la ambulancia Y luego ya pues en el hospital Vieron que era la clavícula En hacerme la radiografía y eso Me vieron que... Que lo que tenía fracturado era la clavícula Que el hombro estaba perfectamente Entonces luego Desde el hospital Me dijeron que tenía que ir a la federación de fútbol Porque claro Yo esto me lo había hecho en un partido de fútbol O sea No me lo había hecho yo por ejemplo En la calle Entonces me dijeron que tenía que ir A la federación de fútbol madrileña Que me viesen allí Y que me... Pues eso Que me dijeran Pues qué me iban a hacer Si me tenían que operar O no me tenían que operar Y bueno pues finalmente Me dijeron que es que... ¿Viste la radiografía? Que la subí a Twitter Era... O sea... Aquí estaba una parte de la clavícula ¿Vale? La parte de la clavícula de abajo Estaba aquí Y la parte Que está aquí ¿Vale? Un poquito más para arriba Si estaba aquí Y la otra estaba aquí Y estaba casi saliéndose de la piel O sea casi se me sale hasta del cuerpo El hueso Y decidieron operarme Hasta... Pues estuve desde el domingo Que me sucedió eso Pues estuve lunes, martes, miércoles, jueves Con la clavícula rota Y el jueves me operaron Me operaron ahí en un hospital De esos privados De la federación Y... Y la verdad es que bueno Estaba un poco acojonado Con la operación Bueno más que acojonado Estaba nervioso Porque a mí es que Lo de los hospitales Y eso siempre me da mucho Mucho respeto No sé Me da siempre mucho No me gusta tío No me gusta Entrar en ningún hospital Ni en ambulatorio Ni nada de eso A que me saque sangre Pero bueno Es que una vez que te has hecho esto Ya es que dices Es que es lo que tienes que aguantar O sea no... No puedes No puedes Echarte atrás No puedes decir No oye no me operéis Dejarme la clavícula No puedes estar así Entonces lo que han hecho chavales Es que me han puesto Nueve tornillos Y una plaquita de De titanio De esas O sea está la plaquita Y luego nueve tornillos Y me han dicho que en un año Me la quitan O que me lo deje O sea no sé que haréis Finalmente Eh no Si te pasas en la calle No tienes que pagarlo O sea Si eso te pasa en la calle A ti te llegan al hospital De urgencias Y te... A ti te operan ese mismo día O... O la misma O el día siguiente ¿Vale? Te ingresan Pero como me lo dice En un partido de fútbol Se tiene que hacer cargo De la federación de fútbol O sea El hospital Si quiere me hubiese podido operar Y eso Pero como me va a pasar En un partido Pues dicen Como lo ha sufrido En un partido Y eso está Cubierto por la federación española De fútbol Pues que lo... Que lo paguen ellos ¿Sabes? Entonces pues eso El golpe que fue El que te dieron una vez No Es otro Esto está Es otro Fue en la caída Se me rompió en la caída Chicos O sea Cuando me hicieron así No me... Ahí no se me rompió nada Fue cuando caí Fue cuando caí Cuando se me rompió Tú que... Madre mía No puede ser No tío Chavales Ayer me quedé aquí Y no me lo puede pasar No me lo puede pasar O sea Esto de los putos puentes locos Ya empezamos Esto del puente Tío Es una puta mierda Chavales No veáis Los cabreos que pillo Con este juego Loco Es que no puedo Tío Es que... Es que es superior a mí Tío Lo de los puentes Tío Es superior a mí Tío Y luego está El cochino ese Tío Que me da una puta rabia El cochino este Me cago en la puta Me cago en la puta No, no Ya me he cabreado Solo en mi casa Desde que me lo compré Ya he ragueado He ragueado bastante O sea Es que Pasan unas cosas Toma por culo Pasan unas cosas Que es que no son Ni medio normales Pero bueno Aquí O sea Las primeras partes Estas me las suelo pasar Bastante bien Pero es cuando viene ahora Lo de la tortuguita esta Que tengo que saltar Con la tortuguita esta ¿Lo veis? ¿Lo veis, tío? Es que vosotros diréis No es tan difícil Es difícil O sea Que es que Oye Pero ¿Por qué me he quitado La mierda esa, tío? Es que además Te pones como medio nervioso, tío Y es que es mazo difícil, tío El puto juego Vamos ¿Vale? Esta voy a romper, hombre Esta no No hace falta Vale Esta es complicada, eh Esta hora Las que vienen estas Son Bastantes complicadas Porque Si no llegas justo Vale Punto de control Bien Bien, bien, bien Hasta aquí no sé Si llegué el otro día Lo bueno es que a la cama Ahora no le puede dar Dice Eso es verdad Eso es verdad A la cama no ¿Ves por la cuerda? Si por la cuerda Ya he intentado ir, chavales Y por la cuerda te caes Vale ¿Os imagináis que me lo paso A la primera, tío? A ver Tengo que caer En esta tortuga de aquí No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo, tío Y claro, esto Liceado como estoy yo ahora Me cago en Tengo que pasar por la cuerda Allí no llego saltando A ver, por la cuerda Lo he intentado ya varias veces, tío Pero es que se acaba cayendo El muñeco, tío O sea Mira ¿No veis? Se acaba cayendo El puto muñeco, loco Aunque lo intenten por la cuerda Se acaba cayendo, tío Se va siguiendo por la cuerda Pero Es que no es fácil, eh O sea Mirad, eh Veréis como se va a caer El puto muñeco A ver, puedo ir Puedo ir así Andando Madre mía Estoy temblando, eh Se va a caer Ahora ya Voy a Me cago en la puta Tengo que saltar Sobre Ahí Sobre esa Tengo que saltar No puede ser, tío Aprovecha el bug Pero qué bug, loco El bug este de la cuerda Queda, coño Pero qué bug Dime el bug No puedo, chavales Pierdo más Pierdo más vidas Con lo de la cuerda Que con otra cosa A ver Si me tiré un día Para pasarme Otro mapa Que había también De la cuerda Que era un poco más fácil Que este Y me tiré todo el día Para pasármelo Vale Vale Si salto Me caigo Al otro lado Vamos a ver Vamos a ver A ver Vale, cuando se acerco Un poquito más La Vale Se queda en el aire Claro que sí Vale No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo puedo creer No puedo No voy a gritar, eh Chavales No tengo que gritar Porque si no Es que lo veis, tío Es más difícil Esa parte, tío Es más chungo, loco Es que no tiene No sabe dónde vas a caer Pues aquí estamos, Miguel, tío Vale, mira Si voy por aquí atrás, chavales Se desbloquea una cosa Pero claro ¿Veis que va apareciendo Como las tablas? Vale Lo hemos hecho Vale ¡Ujo! ¡Ujo! ¡Que voy más rápido ahora! ¡Mira cómo voy tú! ¡Voy tú chetado, niño! Vale Va a tomar por arriba Venga Hola Ya se me ha quitado La tontería que tenía encima A ver Es que es más difícil, tío Lo del puente, tío Yo creo que esto está Es que yo creo que esto, tío Lo han hecho, tío Demasiado heavy, tío Lo digo muy en serio, eh Chavales Hay Hay cosas que son difíciles Pero es que Vamos por culo, hombre Pues nada Vamos a tomar por culo, chavales Dicen Aprovechate del bug Pero qué puto bug No puedo, tío No puedo, tío No puedo, tío No puedo, chavales O sea Es alucinante, tío En este puto stream Me lo voy a pasar Pero Me puedo tirar dos horas Intentándolo Dos horas, tío Me voy a ir Para pasar menos Joder, Miguel Ni me acordaba que había Pokémon Dice Si no puedo manejar el ratón Con la mano Ha subido, tío Ha subido, tío Vamos, coño Venga Andando así Vamos así Porque si no Vale Nos tiramos Que el cochinillo ese, tío Vale Este se puede pasar así Estos así son bastante fáciles Los que son difíciles, tío Son los otros Yo creo que aquí llegué ayer Más lejos, eh Que De lo que he hecho ahora Vale Soy gilipollas Acabo de reventar Vale, vale, vale Joder, chavales Vamos así, eh Mirad como Como va andando, tío Joder, que se está Se está daladeando Vale, tenemos que llegar A punto control Bien Vale, lo tenemos Ahora Doña Tortuga No Vamos a pasar por aquí, chavales Vale Pues nada Es que aquí Yo esto lo hacía corriendo Y corriendo se suele caer El tío Vale A ver, lo que sería pasar al otro lado Saltando Pero Se cae O sea, ya lo he intentado varias veces Y se cae Vamos a ver No, no, no ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vale 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 Vale, vamos Vale Se queda en el aire Vale Vale Vamos ¡No! 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 Tenía ahí el punto de control Lo tenía ahí Lo tenía ahí, chavales Lo tenía ahí, tío Me queda medio Me queda media Soy gilipollas No puede ser, tío No puede ser, tío Lo tenía ahí, tío No puede ser ¡Ojo! Vale, vale, vale Esta es la parte Más complicada, eh Me pongo nervioso, tío ¡No! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Llego saltando, tío No Saltando no llego, eh Tengo que intentar hacer esta ¡Oh! 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 Se va a caer 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 Es que lo sabía No estaba bien puesto ¡Bua, bua, bua! Aquí se buguea, eh Aquí se buguea, eh Aquí se buguea No puedo Y allí no llego saltando, tío Si caigo en la que está rota Se rompe ¡Caúl da! ¡Puta! Se buguea, tío Lo sabía Lo sabía, chavales Lo sabía, tío Lo sabía Me ha quedado una vida Es que lo sabía, tío No puedo romper Esa Una vida Cero vidas La tortuga de allí No la puedo romper, chavales Si no, no llego No llego No llego No llego Chavales Que alguien me lo pase, tío Por favor Le dejo mi cuenta, tío Y que alguien me pase Esta puta mierda, tío Porque no puedo Tienes que pasártelo Sin pensar, tío Sin pensar No Sin pensar No te lo pasas, loco Vale, a ver Venga, vamos Lo suyo sería pasárselo así Vale Lo suyo es pasárselo así O sea, no por la cuerda Es lo suyo Pero La cuestión No llego Uf A ti no te necesito, loco A ti ya Creo que sí que te necesito Pues no No, no 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 Vale Vamos a intentar Vamos a intentar pasárnoslo rápido, chavales A ver Qué tal, hombre Y va a subir Bueno, rápido, no Esto de aquí Lo voy a intentar pasar con la cuerda Porque es que si no Uy 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 He ido demasiado rápido yo ahí, eh Esto de aquí me voy a intentar pasar por la cuerda Bueno, pues nada Pues nada Que no se sube, locos No se sube, tío Ahora Joder, macho Me ha costado, eh Al tío A ver, es que lo suyo sería subirse la de allí Pero Es que claro No es como esto De madera O sea Vale Bien En esta En esta Voy a subirme, tío Joder Es que me da miedo caerme, tío Vale Bien Soy gilipollas Además tengo muy poquitas vidas, tío Vale Hay que ir despacio Vamos despacio Chavales Cualquiera que me esté viendo dirá Madre mía Este pavo, tú ¿Cómo se tiene que pasar esto? Es que No, lo digo en serio Mira Aquí, tío Los yo sería saltar Y poder llegar a la otra Cuerda Pero claro Eso es Una tarea Imposible A ver Vale Vale No Pero ¿Por qué se rompe, tío? ¿Por qué se rompe, tío? ¿Por qué se rompe, tío? ¿Lo veis? Es que no sé por qué se rompe, tío O sea Porque me da y se Y se Joder, macho, tío ¿Por qué cojones se rompe, tío? Es que esa Ha tomado por culo otra vez Esa es la tortuga que me falta, tío Vale, chavales Lo vamos a lograr, eh Con calma Pero lo vamos a lograr En el stream de hoy Será Pasándome el puto Mapa este Del puente Igual Vamos, nos tiremos Dos horas, chavales Pero Y luego la satisfacción Que te da El poder pasarte esto ¿Qué? No Puede ser, tío No puede ser, tío Que salto sobre ella, tío Estoy sintiendo saltar A ver si llega A lo mejor llega el pibe, tío Lo voy a intentar No llega, ¿lo veis? No llega, tío Saltando así no llega, tío Fin De la partida Que No compensa con los raguitos que has pasado Dice Chavales Voy a tirar para atrás Que acá hay una vida Pero a ver Pero a ver Pero a ver Pero a ver Si ahí tiene que aparecer otra madera Como aquí ¿No ves? Que aparece otra Tiene que aparecer otra Coño ¡Epa, tú! Pues vale Pues vale Nada Una tontería ir para allá, chavales No merece la pena He perdido ahí No sé cuántas vidas Y en realidad No merece ni la pena ¡Jo! Madre mía, chavales No seré yo aquí todo Todo un profesional No, ahora Mira, mira, mira A ver, creas Que te estás Te estás ladeando, compañero Bueno, bicho Venga, va Esto yo lo vi en internet Esto de aquí De la cuerda Pero que lo hacían todo rápido O sea, lo hacían corriendo Porque Para hacerlo supuestamente En tiempo récord Y un pibe se tiró Más de tiempo Para hacerlo, eh Ahora, llegamos Al punto Clave, chavales ¡Joder, loco! Por nada, tío No, nada Es que Algunas veces se quiere subir Otras veces no se sube Que si vamos lento No se tuerce Por eso voy lento, eh Y también porque Voy un poco acojonado A ver Esta la puedo quitar De aquí, fuera Y ahora Sobre esa Salto ¡Joder, mía! ¡Qué suerte he tenido! Y caigo sobre esta Y ahora Esa de allí Tengo que caer Sobre esa, tío ¡Bien! Ahora ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! Estaba hecho, chavales Estaba hecho, tío ¡Uf! No sé si voy a llegar ahora, eh ¡Uf! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pero! No me lo creo, tío Os lo juro Que no me... Esto no me lo estoy creyendo, tío O sea Y es que seguro Que luego allí Va a haber más mierda O sea Luego allí será más difícil De pasar incluso, eh Es que no puede ser esto, tío ¡Qué mierda, tío! Claro, como no te pases esto Es que no avanzas en el juego, o sea Tienes que pasar esto sí o sí Si quieres avanzar Buah, estoy muy lejos ahora, eh Le voy a dejar que se... Le voy a dejar que se ponga de pie Estoy muy lejos, tío Bueno, está puesta muy lejos La tengo que romper aquí justo Ahí Ahí sí Vale, chavales Estoy en el medio, ¿no? Sí Vale Vamos a ver Una Dos Y tres ¡Vamos! ¡Sí! Hemos llegado, chavales Hemos llegado Con cero vidas, tío Pero hemos llegado Buah La que he liado, tú Estoy nervioso, eh Estoy ahora mismo, chavales Muy putamente nervioso, tío Otro punto de control Vale Vale, 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 vale ¿Ahora qué? Vale 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 Bueno, bueno Más tortugas No, tío Vale Otro punto de control Bien ¡No! La he roto, tío Bueno, vamos por aquí Vale Vale, chavales Tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Reto Línea recta, por favor, Crash Línea recta Línea recta No te tuerzas Línea recta Porque creo que estamos llegando al final Vale Vale Voy a pasar por la cuerda otra vez, eh Uf No me la quiero jugar, eh Si puedo pasar por la cuerda Como en estas Pasa por la cuerda Estoy nervioso No, estoy nervioso hasta yo, locos Bueno, yo es normal que esté nervioso, pero Y vosotros a verme también Vale, vale Estoy Me está temblando hasta Hasta el brazo que no me tiene que temblar Que es el malo Me está temblando ahora mismo ¿Vale? Vamos a subirnos aquí Bueno, eso de ahí, chavales Son muchas tortugas juntas, eh Esas raíces son muchas tortugas juntas, eh A ver, espérate Que reviente eso Hostia, tú Pero que ahí no puedo llegar Que no puedo llegar ahí, chavales ¿Qué cojones? Ah, pues sí Quería que... Oye, las de abajo no las voy a coger, eh A ver, sería lo suyo cogerlas, pero... Es demasiado, tú Nada Voy a por las vidas Que este mapa, tío Me está... Me está... Me está hundiendo la vida, tío Vale Bueno Tenemos tres vidas, chavales Esta tenemos que pasarla por aquí Porque por la cuerda no podemos Vale Un truco, chavales Fijarse en la sombra Si te fijas en la sombra Sabes por dónde va a caer Ahí Me acabo de dar cuenta ahora Lo de la sombra, eh Vale Está ahí el final, chavales Está ahí el puto Oh Final Me... Sí Vamos, joder Vamos, chavales Por fin, tío Por fin Me da igual Las cajas que me han olvidado Me están reventando la espalda, tú Pero... Madre mía, tú Ya está, chavales Nos vamos a pasar menos, tío Uy, chavales Llevaba desde ayer Intentándolo, eh Desde ayer, tío Joder Chavales Como huele, me dice el cabrón Va, chaval Menos mal, tío Es que... Los puentes esos, tío Me dan una puta rabia, tío Es que no, no, tío No me gustan, tío No me gustan, tío Bueno, venga, va Por fin hemos salido de aquí, chavales Ya era hora, ya ves He llevado la camiseta del pez Lo que pasa es que como con el... Estáis cromando No sé No lo veis bien Eh, ahí me puedo meter Vale, 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 vale ¿Qué cojones? ¿Y esta tontería? Ah Vaya Vaya Vale Empezamos bien Vaya tontería, tú Eso de las escaleras, tío Vaya tontería, ¿no? O sea ¿Para qué cojones han puesto aquí esto? A ver, chavales Uy, uy, uy Estas que son así De plataformas, tío Cago en mi vida Los mapas estos Estos, tú Que son así como de plataformitas, tío Además, al estar en stream, tío Es como que juego más nervioso, tío Por ahí Por ahí, si hay una vida Tú hay que cogerla A ver, cuando vengas Me poso Chavales, ¿has visto lo de Neymar? Yo creo que sumo para irse al Madrid ¿Eh? Tú y esta ¿Cómo la paso, loco? ¿Qué dices? Pero si van a la par A ver Que no puedo pasarla ¿Qué cojones? Chavales, a ver ¿Vosotros lo estáis viendo? Si van a la par ¿Cómo la paso? Si no hay nada por aquí, ¿no? Ahí no me puedo meter Oye, locos Que van a la par Que no puedo, no puedo Es imposible Neymar huele a rago, dice Chavales Que mirad A ver, ¿cómo quieren que llegue allí? Que no Pero si van a la par Es imposible ¿Qué cojones? La ventana de arriba ¿Tú crees? ¿Se romperá? No creo No creo, ¿eh? Sí, lo de Neymar Para irse al Madrid Para que el Barça Liga que no Y diga, pues me voy a Madrid O sea, que la ventana esta Que va, ¿eh? Esa ventana no se rompe, ¿eh? Chavales Esa ventana no se rompe, ¿eh? Eso no se rompe, ¿eh? No son ventanas, tío A ver Pues salta suerte Pero ¿Cómo voy a saltar, locos? Es que no Es que es imposible Voy a intentar saltar, pero Ah, pues sí Madre mía Y yo todo rayado Pero tú, ¿qué hacía ahí? Ese Y yo todo rayado Tú, que no llego Que no llego Que no llego Pues sí Sí que se llega así Es que te quedas No sé, me he quedado un poco Como descuadrado Con eso, tío Uy, bo Uf Vale, vale, vale Uy, bo En estas me pongo muy nervioso, ¿eh? A ver, a ver ¿Y el pájaro ese qué? A ver ¿Qué hace el pajarraco ese? Vale Vale Hay que saltar sobre Sobre él Y que impulse Buah, esto de que te ha que empezar Desde el principio otra vez Me da una rabia Muy bien, chavales Bien ¿Cuánto te tiras tú En pasarte un mapa de... ¿Cuánto te tiras tú En pasarte un mapa del crash? Pues Cada mapa me puedo tirar Una hora en pasármelo No, en realidad Los primeros Me los pasaba todo rápido Claro, los primeros Pero es que esto es ya, tú Que se está empezando a complicar la cosa Pues mira A ver Neymar supuestamente No sé si antes del partido De vuelta del PSG de Madrid O después del partido Habló con... Supuestamente según lo que dicen ¿Vale? Ha hablado con... Con algunos directivos del Barça Y sus compañeros Pidiendo que quiere volver al Barça ¿Vale? Pero El Barça no creo que acepte Porque son... El PSG están pidiendo 400 millones Y el Madrid los va a pagar Entonces Es como que Neymar Lo está haciendo para que El Barça Le diga que no Y diga Pues entonces me voy a Madrid Si no me quiere el Barça Me voy a Madrid ¿Sabes? Y como que él queda bien Pero en realidad Él no va a quedar bien O sea Se fue del PSG Se fue del Barça Para estar en el PSG A ver tú El de la mano Me cago en la puta Loco No te guste tocar tanto Y se supone Se supone Soy gilipollas Soy gilipollas, tío Soy gilipollas Se supone que el... Se supone que el... El Madrid Va a pagar los 400 millones Pero que no se sabe Yo creo que no Yo creo que... Yo creo que Neymar Se va a pudrir en el PSG Hasta que su valor caiga ¿Eh? ¿Qué? No sé dónde van 400 millones Yo tampoco veo a Neymar tú Como... Como para que valan 400 millones Vamos, ni 220 tú Y Cavani se va también Cavani se irá Vale, a ver Este con cuidado, ¿eh? Bueno, el que hay que... El que hay que confiar Es con esto de aquí ahora Hay que esperar a que venga La mierda esa Ahora Vale, bien Y aquí hay que esperar A que esto suba Para caer ahí Bien Y en este Igual Para caer aquí Vale, voy a coger la... Soy gilipollas Soy... No voy a coger esa vida, ¿eh? No voy a coger esa vida, ¿eh? Soy retrasado Buenas tardes, Juan Luis ¿Qué tal, tío? A fin Neymar... Neymar tú Se va a quedar en Francia Vamos No quería PSG No quería... No quería galón de oro En el PSG Que en el Barça no le iba a ganar Pues nada En el Barça, aunque estuviese con Messi Lo puede ganar igualmente O sea Pero... Eso le pasa, pues... Por crío ¿Y este con la mano o qué? ¡Qué tal, hombre! ¡Bicho! Vale 400 kilos tú, el Neymar Para ser gilipollas Ahí 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 No voy a coger la vida No la voy a coger Odio estos mapas, tío Lo juro, tío Odio estos putos mapas, chavales Los odio, tío Los que son así de saltito Quita, hombre Quita, hombre Los que son así Es que no hay punto de control Es que yo no sé dónde está Y no sé dónde está el punto de control, locos ¿Vosotros veis todo lo que estoy avanzando? ¿Dónde está el puto Fucking Punto De control, tío Nada, que no hay punto de control, tío Pero 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 Me he caído por una rendija Tú que es más pequeña que Que creas O sea Hola Me he caído Me he caído Por una rendija ¿Qué es? Es Más pequeña que creas, tú Por favor Por favor, tío Por favor, tío Por favor, loco Por favor, tío Me meto que los cojones Sin ningún punto de control Ni nada, tío Que no, tío Que no, tío Y los ha engañado a otros, tío Bueno, es que alguna vez Se cae de una manera Y dices tú Que no, que no Que eso no es una manera De caerse, tío Los tontos de las manos, tú Vale Que no hay ni un punto Puto de control Oye, si esto tiene que ser Entre comillas Esto no es muy difícil Si el problema es Saltar Justamente en el sitio La vida esa No la voy a coger Porque Porque no quiero morir Otra vez como antes Haciendo el gilipollas Bueno, al menos Tengo una vida Mira Vale Vale A ver, pajarraco Dámelo todo Qué rarísimo Que no haya ningún punto De control, eh Vale Me he caído por Me he caído tú Por la rajita esa O sea Vale Voy a esperarme a que se abra Porque si no Menos mal ¿Ahora qué? Ah, bueno Madre mía Loco Que Sigue sin haber Ningún punto de control, eh No me lo creo, tío En serio No me lo puedo llegar A creer, tío ¿Qué? ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué, chavales? Y todo esto Sin ningún punto de control, eh Esto es increíble, tío Esto es increíble A ver cómo subo ahora ahí Sin que eso me tire, eh Vamos Vamos ¡Vamos! Vale, 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 vale A ver Tengo que esperar justamente Cuando esté abajo, yo creo Cuando esté Esta era la buena Ahora Vale Que no sé Que no haya ningún punto de control aquí, tío ¿Y esto qué? Madre mía Voy a esperar a la siguiente que se abra Uf ¿Cada cuánto? Uno Dos Tres Uno Dos Seguimos sin punto de control, ¿no? Por lo que estoy viendo, sí A tomar por culo O sea, a tomar por culo, tío A tomar por culo Y empieza desde el principio Que es lo más fuerte Vamos a recoger cajas ya, tío Venga, por favor Venga, por favor, tío No me jodas, loco No sé, chavales Es que que no haya ningún punto de control Es que no No sé, tío No sé, tío No sé Es que te lo tienes que pasar todo perfecto Porque es que si no Es que Ningún punto de control Entre medias Es que Estoy pidiendo un punto de control Entre medias, tío Pues está escondido El punto de control O es que yo soy gilipollas Y no lo veo, tío O es que no hay Directamente Vale, vamos a hacerlo bien Vale Ahí mira, el de la manita Esto me lo voy a pasar Por mis cojones Me lo voy a pasar Esto me voy a pasar Por mis cojones Que hay una vida, tío Esa vida Sería fundamental Al cogerla Pero es que Pero es que no me voy a arriesgar A cogerla, tío Aquí debería haber Un punto de control Pero No hay Y aquí Es que estos agujeros Ahí no sé Por qué están Bueno, tú El viejo tú Buscando comida, loco Buenas, Alex Esto es peor que el FIFA Buah Mira, un punto de control Ahora sí Ahora sí Y antes no Qué cojones Es que ya decía yo Que era rarísimo Que no hubiese Otro punto de control antes Ya decía yo, tío Otra vez por la raja, tío Otra vez por la puta raja De mi puta falda, tío Otra vez por la puta raja De mi falda, tío Elvis Santos Está estresando Dice también Es que me da hasta miedo Saltar ya, tío Os lo digo muy en serio Voy saltando ya De poquito en poquito Porque Me da hasta miedo Saltar, tío Vale, bien Vamos bien ahora Y la parte complicada Son estas de ahora No No, tío Se me ha bajado justo, tío Se me ha bajado justo, tío Se me ha bajado justo, tío Vale Vale, vamos Joder, es que me da Me da unos nervios tú eso No, 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 no Eso no, eso no Tiene que ser en esta Esta es la buena Esta es la buena Vale, chavales Esta la va a ser buena Vale, a ver Vale Ahí me tenía que haber subido, pero A la siguiente En esta Pero, ¿por qué se cae? Es que no me da tiempo Me estoy poniendo nervioso, eh Me estoy poniendo muy nervioso, tío En esta Vale Vale Ahora la complicada de antes No No, 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 no Es que Es que Es que Es que Es que Soy gilipollas, tío Que soy gilipollas, tío Darme una vida, por favor Nada Quedan muchas todavía Quedan muchas para una vida, tío Que no es tan difícil No No es tan difícil, chavales Pero Pero El juego es que no sé qué tiene, tío Pero que La siguiente Esta Vale, esto ya más o menos No lo pasamos bien Ahora nos falta Esta parte de aquí La siguiente Esta Vamos Vamos ¿No veis? ¿No veis lo que tarda en subir, tío? Tarda muchísimo, tío En subir Otra vez Cago en la puta Vamos Vale, bien A ver, que esta va súper rápido ahora, tío Vale Vale Última vida, chavales Última vida No me ha quedado la nave Conseguir otra vida Aquí Vale Venga, vamos Madre 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 Como me he subido ahí, tío Menudo loco, tío Estoy hecho Puf Qué suerte Vale Vale A ver Aquí hay que saltar rápido Madre mía Madre mía Madre mía, chavales Otro punto de control, por favor ¡No! ¡No! No puede ser No puede ser, tío Que me haya caído así De esa manera, tío Ha sido aquí Al saltar aquí Me está empezando hasta a doler la raja ya, eh ¡Que no llega! ¡Que no llega, tío! ¡Que no llega, tío! ¡Que no llega! No entiendo, tío A ver, necesitamos vidas, chavales A ver Aquí no podemos perder ninguna vida Estas tienen que ser Súper fáciles, tío Aquí no se puede perder ninguna vida ya Como gilipollas ¿No ves? Es que estas van bastante más lentas Vale, bien Bueno, esto ya más o menos Lo vamos haciendo Es que ahí hay una vida Pero es que No voy a cogerla, tío Ok ¿Dónde está el punto de control, tío? Estaba por aquí ahora Creo que era al pasar esta Sí, vale Está aquí, está aquí Vale Bien Venga, va, chavales Madre Madre Que me caigo otra vez Por la puta raja, tío Nos rajáis a tú Que más pequeña Que vamos Vale Me pongo muy nervioso, eh No, esa no Esa no Esta no Esta sí Esta sí Vale, la vamos pillando ya el trugo A ver, esto es repetirlo Repetirlo más o menos Vale, la siguiente Esta Me caigo Me cago Me cago Me cago en Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Tío Bueno Chavales Necesito apoyos, tío Necesito Putos apoyos, tío Necesito apoyos, tío Porque es que si no Si me estoy echando mierda, tío Uno no puede, chavales En serio, eh Si me echéis mierda, tío Yo no puedo Vale, la siguiente Esta Vale Esta 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 Y esta Vale Vamos a ver Porque es lo más fácil Ahora fallamos Y esta Vale Esto es lo más fácil Ahora, eh Esta 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 Y esta Esta Hay un punto de control Allá arriba Esta Esta Y esta Punto de control Bien Bien Vale ¿Y esto qué hay que hacer Aquí ahora? Vale O sea que me tengo que subir Cuando está subiendo Ahí Vale Y ahora qué Me cago en mi vida Loco Vale Y ahora Vale, me tengo que subir A esa de ahí What the fuck Buah Y ahora Ahí está Y esta sube Y nos deja en tierra firme ¿No? Sí Vale Vale Bueno Bueno Tú Hola, bicho Hola, hola Esto, tío Esto es muy heavy, loco Esto es muy heavy, tío 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 Yo te estoy en mi polla Dice En serio, chavales Este mapa es muy heavy, tío Lo digo muy en serio, eh Es una locura, tío Y yo creo que me vienen peores, eh Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, locos Vamos Llegas Bien Coño Bien Otra vez Bien Bien A ver, tranquilo Eso es Cuidado Doctor Maligna A ver Bien Bien ¿Y esto qué? Joder, macho Vaya mapita, tío Uf, casi me caigo, tío Mira, esto es lo que hace, eh Vida Pero no hay punto de control Me caigo Nada, tío Este juego, en serio, o sea Te hace tener una concentración, chavales Que es increíble, o sea Pero es que es como que Cuando te lo pasas Dices Buah Soy el puto amo Pero cuando palmas, tío Es como Me cago en tu puta vida, tío Es así Es que es Es así El juego este, tío Vale No hay punto de control todavía, eh No Tiene que ser cuando el pájaro No Joder Ahora No hay punto de control, tío ¿Esto qué es? A ver Lo de las manitas No me lo creo No, no No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo, tío No, eso sí que no, tío Eso sí que no, tío No Eso sí que no, tío No me lo creo, tío Eso sí que no, tío Eso sí que no, tío El puto viejo ese con la mano, tío No Es que Eso sí que no, tío ¿Qué ha pasado a hierrar, niño? Eso sí que no, tío Geno, tío No me puedes hacer eso, tío Juego, tío No me puedes hacer eso, tío Que me mate ahí Gripollas, hombre A tirarme a mí Cócteles molotov de esos, tú, loco Madre mía, casi no llego, eh No podía tirarme ahí Pero en esta sí Es que no hay punto de control, tío Es que... La siguiente En esta Vale A ver A ver Doctor maligno Tira la mano Cago en la puta Los manaplas estos Venga, estira la mano ya, anda Coño No hay punto de control, tío No hay punto de control, eh Como... Solo que está más quemado Que la pipa de un indio A la mierda No me meto aquí, eh No me voy a meter aquí, eh Chavales No Paso a desperdiciar vidas No me voy a meter ahí, eh Paso Ahora vas a ver el ritmo Vale, el recorrido, vale Que no hay punto de control, tío Que no hay punto de control, tío Y mirar todo lo que llevo, eh Espérate, tú Que te ponen al tonto este Que te tira ahora Las mierdas estas, coño Eh, ¿para qué quiero tantas vidas ahora? Venga, hombre A la mierda Uff Bueno No lo hemos pasado, chavales Que es lo que importa Es que es falso, dicen ¿Sabes qué? Está más quemado que la pipa de un indio Ojo con los pavos de la manita Que te agarra en el rabo Madre mía, chavales Me dejó 23 cajas Pero es que me da igual, tío Es que me da igual, tío Mi objetivo es pasármelo, tío Las cajas ya Eso ya son para la gente Que... Que va demasiado Bueno Vamos allá Ay... Vosotros, chavales Os reís mucho, tío Os reís mucho con... Os reís mucho con... Conmigo aquí jugando al... Al puto Crash, tío Pero... Yo no me río tanto Bueno, bueno Vale, o sea que esto me ilumina, ¿no? Me ilumina el camino Yo voy demasiado... Yo voy demasiado... A lo loco Bueno, punto de control De momento esto es más fácil Que lo otro Vale, ya empieza a complicarse ¿Qué cojones? Que se han apagado las luces Al saltar ahí Aquí En este de aquí Se apagan las luces Voy a esperar Para que se enciendan Se tienen que encender No se... ¿En serio, tío? Ah, vale Pues nada No se encienden las luces Chavales ¿Y cuando sé que me tiro? Pues ahora O sea, hay que hacerlo rápido Chavales, eso Qué tonto soy, tío Qué tonto soy, tío Por las putas prisas, tío Creo que hay que hacerlo rápido Si no se te apagan las luces, tío No, chavales Voy a tener que volver a empezar aquí Última vida Y no creo que me lo pase con una vida A ver, tengo una vida Bien Cómo soy tan tonto, tío Cómo soy tan sumamente tonto, tío De tirarme cuando no está ni... Ni... Ni esto, tío Bueno, tú, la rata Eh, uy, uy Esto, uy, esto Uy, esto, tú Demasiadas vidas me están dando a mí Qué decir, chavales Chavales, no me llega el partner Para la luz Y pasa lo que pasa Qué Pero, tío Pero, loco Pero, a ver Pero, a ver, tío Pero, a ver, tío Pero, a ver, tío ¿Por qué no tengo luz ahí, tío? Ah, porque me quitan el esta A lo mejor Yo creo que si tardan mucho Te quitan la... Te apagan la luz, eh Yo creo que hay que pasárselo esto Todo rápido Yo creo, eh, chavales Si tardan mucho Yo creo que te apagan la luz Dicen tú Sí Uh, me lo he pasado, chavales Vamos, grande ¿Qué pasa, sí, cubo? Ahí estamos, tío Dándole un poquito A la Kravane, cut Ay He olvidado tres cajas Pero, bueno, no pasa nada, chavales Paga la factura de la luz Me dicen Cabrones Bueno, creo que ahí arriba Está uno de los bosses finales Creo Pero es que este... Esto me está costando, eh Me está costando, chavales Me está costando, tío Y bastante, además ¿Puedes jugar al FIFA? Sí, al FIFA puedo jugar Pero no quiero calentarme No quiero jugar de momento al FIFA Vale, soy gilipollas Coño tú La... La cobra A ver, toda araña Fuera, hombre Bueno, bueno, bueno Esto, loco ¿Y esto qué? Aquí Que tal, hombre Uy Uy ¿Punto de control o qué? Murciélagos Madre mía Justo, mal, mal ¿Qué cojones? Ola, 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 ola Todo el puto crash ese, tío Yo no sé quién lo inventaría, tío Hace años, pero Pero, pero Yo me cago en su puta madre, eh Y es que no me... Yo no recuerdo que fuese tan Tan difícil, tío Bueno Tan difícil, no Es que no me acuerdo ni de los mapas, sinceramente O sea Para mí todo esto es nuevo, eh No sé si es que yo jugué más al A otro crash que al primero Pero es que Os lo juro Yo esto Me acuerdo cero, tío Pero no hace muchos años, pero Punto de control Vamos a darle Uy, la arañita esa Madre mía Qué sufrimiento es esto, chavales Vale, ¿para dónde hay que ir? Para la izquierda, creo Bien, tío, bien Esto es en Playstation 4 Pero eso es gilipollas Tenía ahí a la izquierda cosas Y no esto Venga, vamos Tengo que ir para la izquierda Vale Pero, tío, que no Tú has empezado ya con los lloros, ¿no? Good Champions, tío Para luego las recompensas No os dije lo que había Las recompensas mensuales Me tocó el mejor, chavales Cramarix Delante de los centros Cinco y media Las recompensas mensuales de oro O sea Que así Te quitan las ganas de Se te quitan las ganas De seguir jugando, tío FU Champions, loco A ver, pero ¿por qué se cae, tío? Que no es tan difícil, loco Que no es tan difícil, tío Que no soy tan gilipollas, tío ¿Cómo para fallar eso? Loco, después de los días Que ha muerto Astori En su habitación Muere otro jugador de Francia De 18 años No jodas ¿Qué dices? A ver si va a tener En esa habitación algo, tú Oye, tío, locos ¿En serio? Pues nada Soy retrasado, tío Estoy retrasado ¿Han muerto estos chavales De 18 años en la misma habitación? Uf, somos heavy, tío Eso es muy putamente heavy, tío Bueno ¿Cómo me la juego ahí? ¿Han muerto? ¡Suscríbete! Máxima concentración, ¿eh? No me lo creo, tío 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 No me lo creo, ¿dónde me he caído? Esto va a acabar con mi salud El puto Crash va a acabar con mi salud, tío Yo lo digo muy en serio, ¿eh? Es que En los sitios más fáciles Palmas, tío Es que son en los más fáciles palmas, tío Ok, luego lo veo Pili Hostia, tío Pues eso de que palme otro chaval Y dice, madre mía ¿Y por qué ha muerto? De la segunda de Francia Me parece rarísimo, tío Eso de la habitación, tío Eso no es normal, ¿eh? O sea, eso no es Eso no es ni medio normal, ¿eh, chavales? O sea, que mueran así porque sí Y además de la misma habitación, ¿eh? Eso no es ni medio normal, chavales Vale, llegamos A la parte Que no lo hemos palmado antes Tantas veces A ver O yo me precipito, tío Al saltar Que puede ser el caso Que yo me precipite O... O es que soy retrasado, tío O es que soy retrasado, tío Porque yo esto no lo veo Tan difícil, tío ¡Cago en mi puta vida, tío! Ah, vale Por cosas desconocidas Pero no murió en la misma habitación Vale, vale Pues no sé, tío Es raro, ¿eh? Muchos futbolistas ahora, tío Están muriendo así porque sí Pero... Eso es muy raro, tío Yo creo que es... El exceso del... El exceso del físico o algo, tío Yo creo que está haciendo... Tío, loco Loco, tío, loco Que es la última vida, tío Que es la última vida, tío Que es la última vida, tío Como palme ahora ya palmo, tío Otra vez Voy a empezar desde el principio Nada, tío Que no se puede Que no puedo No puedo, tío No puedo A ver, vamos a mirar en el Twitter A ver qué habéis puesto No puedo, tío Vamos a ver Si no me habéis mencionado en Twitter, cabrones No me habéis puesto nada No me habéis puesto nada, chavales Joder, con 18 años Y 18 años es súper joven, tío O sea, problema físico no creo que tuviese Ese chaval Con 18 años Yo creo que hay ningún problema físico, vamos Y me siento a ir por otro sitio En lo de antes, chavales Que no lo veo tan difícil, tío Pero Para, hombre Los putos murcianaditos Ah, más murcianaditos Joder Pues no sé, chavales Eso te da mucho que pensar, eh Eso te da mucho que pensar, a lo mejor Del nivel que están sometidos los jugadores profesionales, eh Porque un segunda división No es un nivel tampoco muy alto, tío Claro, la carga física No sé Vale, estamos aquí, chavales Y no hemos perdido ninguna vida Vamos a ver ahora, chavales Voy a esperarme A que pase No, que no se puede, tío Que no se puede, tío Que no se puede, tío O sea, que no, tío Que no, tío Que no, tío Una cosa tan semejantemente fácil Y eso ¿Cómo que te da por ¿Cómo que te da por Pillarte el ¿Cómo que te da por Pillarte el 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 iPhone 8, tío? Menos mal que tenía eso ¿Cómo que te da por Pillarte el iPhone 8, loco? Voy a esperar a que pasen los murciélagos O ponerme aquí ya No me lo esperaba eso, tío No me lo esperaba eso para nada, tío No me lo esperaba para nada Vale, bien, 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 bien Porque El sí lo tenía ya De cuatro años Y estaba jodido por todos lados Yo tengo el 6, ese Pero me lo cambiaron a cena En la Apple Porque tenía ahí un error Bueno, ¿qué coño un error? Estaba medio jodido A ver, murciélagos A ver Son dos seguidos Ay, joder No hay otro Sí, coño Punto de control, eh Punto de control Y me quedan dos vidas Bueno, ni tan mal Vamos allá Casi me caigo, tío El 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8 De momento me va perfecto, tío Me lo cambiaron porque Tuve un problema en la batería Y fui Y me lo cambiaron Me dieron uno de esos que ellos tienen Nuevos Y de momento perfecto No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo No, tío No No vale A 10 meses te lo has pillado ¿A pagar cuánto? Pues unos A 10 meses Unos 80 pavos al mes ¿No, like? 80 pavos 90 pavos al mes 80 yo creo, ¿no? ¿Dónde te lo has pillado, like? ¿En la Apple? ¿O en una página de estas externas? A ver un momento, chavales Que ya voy a contestar un WhatsApp Vale En las torres valía 40 euros Más cara Bueno, no sé En el Carrefour Si la puta de que no te lo pilles En En la Apple Es que en el Carrefour Y eso tienes un año de garantía en Apple Y un año de garantía en el Carrefour Pero el año de garantía en el Carrefour Si tiene algún problema el móvil No te lo cambian Te lo mandan a reparar Sin embargo Con los dos años de garantía de De Apple Le pase lo que le pase Te lo cambian Y luego tienes otro año más Por Por tema de Que es algo no sé qué de España Las leyes de España O algo así La ley orgánica de no sé qué O sus muertos Los productos de Apple Yo prefiero pillármelos Por eso en la Por eso en lo que es Apple Suele costar más Un poquito más Pero porque tienes Tienes esos dos años de garantía Que te dan De diferencia Bueno Ese año de garantía Que te dan con Apple Que es un plus Por si al móvil le pasa algo Tío Porque en el Carrefour Te lo vas a llevar Y te lo van a enviar Al servicio técnico El Apple Tú llegas Y si le pasa algo Te lo cambian al instante Y no te ponen pega Le hacen una prueba Y si Pues toma Le llevas uno nuevo Champions De esos que ellos arreglan Que está como nuevo Y fuera Bueno esto me lo estoy pasando De la primera Si bueno A ver No la lleva ninguna bien Porque te ha salido bueno El iPhone Pero suelen pasar La batería Y eso en Según me dijo El de Aminor de Apple Las baterías Te duran dos años No más Mierda Ha gastado eso Tío Voy a palmar Pues si tú en dos años Ves que el móvil Tú Te está empezando a fallar La batería Pues yo iría Me ha pillado No, pero la batería Es en todos los móviles O sea La batería Tiene unos años de vida Y si tú la tratas mal Esa batería Te va a durar un año O dos años Si tú la tratas bien La batería Esa te va a durar tres años Es depende del uso Que tú le dejas al móvil Como lo cargues Las veces que lo cargues Todo eso Eso afecta mucho A mí por ejemplo La batería del Del iPhone 5 Me duró Tres años Creo Por ahí Tres o cuatro Pero el móvil este Yo como me lo pillé Segunda mano A la batería Que me vino De los que Le había usado Antes el chaval Pues estaba reventada Entonces pues la batería Ya estaba en la B O sea Me duraba una mierda Lo ponía a cargar Y a lo mejor A lo mejor En la carga Salía Yo que sé Estaba al 10% Y de repente La carga se ponía Al Y de repente La carga se ponía A lo mejor Al 40% O así Y era como Pero que dices Loco Y esto como lo paso Tío Vale Vidas Tres Ok Pero a ver ¿Por qué no llega Tío? ¿Por qué no llega? No sé Es que Eso de que se caiga El muñeco Mira Es que Eso de que se caiga Así tío Es que Lo digo bien en serio Tío Me flipa Tío O sea Esta mierda Me flipan Tío Del juego Tío Que he perdido He perdido Dos vidas Tío En un salto De mierda O sea En un salto Que no No sé Aquí había palmao Antes yo Por aquí No sé No sé Bueno Una vida más Yo me he cogido El iPhone Por Vodafone Y le hice el seguro Por si acaso Me pasaba algo Los primeros meses Nada Lo que se te puede pasar Es que Si tú Te haces el Tú Te haces el seguro Lo que le puede pasar Al Lo que le puede pasar Al Al móvil Es que se te caiga O algo Entonces eso Eso te lo cubre El seguro Que tú has pagado Vale Tío Lo que estoy Era macho Es unos grupos De Telegram Que son la polla Tío Que son de chollo Chavales Y Y te ponen aquí Tío Te ponen aquí Mazo de Descuentos Tío De mazo cosas Tío Y te renta Que lo flipas O sea Mira El Huawei P9 Lite 116 pavos Una oferta Tío Que se Tiene Ventilador USB Xiaomi Esto no vale para nada Un euro Bueno pero ahí Hay cosas que son interesantes Tío A ver Que es esto Me he dejado muchísimas cajas Vale 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 Y vale Y saltamos No lo hemos pasado Si O sea Lo de los chollos Es una locura Tío Mira Un monopoli Por 15 pavos Lo que sea O sea Van poniendo cosas Mazo guapas Pusieron ayer Una Pusieron ayer Una tele Tío Una LG Smart TV De 49 De 49 pulgadas Por 400 pavos 49 pulgadas Smart TV LG 4K Con HDR O el UHDRS Y 400 pavos Tú Una de 49 pulgadas 4K Eso La polla Chaval 400 pavos Tío Y lo ponen aquí En los canales Estos de Telegram De chollos Tío Te ponen descuentos Mira Un portátil Que vale Gaming 720 pavos Te lo dejan a 600 Flipas Es que no Es que hay Cositas muy guapas Tío Yo me he metido aquí Porque me quiero Pillar una webcam Una Logitech De esas guapas Y Me la quiero pillar Pues eso Rebajada Tío No quiero pagar 70 pavos A ver si la ponen ahí Alguna vez rebajada Sería guapo La verdad Está lloviendo Mazo A ver ¿Esto qué? Eso es el final Por lo que estoy viendo Esto es el final Del mapa ¿Por dónde tengo que ir? Bueno Me voy a tirar Como esto está aquí Está por algo No sé para qué Pero Si eso está ahí Está por algo Estos creo que no se pueden matar No venga No venga Ni tan mal Yo por un canal De hecho yo me pillé Las dos pulseras Si a mí me me iban Dos por 13 euros Cada una Y en el campo Las vendían por 26 Yo me las quiero pillar Pili ¿Las tienes? ¿Están guapas o qué? O sea Están Están rentables Me las quiero pillar Lo que pasa que claro Vale 25 Me gustaría pillar dos Una para mí Otra para mi novia Pero claro Es que Lo que dije O sea 25 pavos cada una A ver que no es tan mal ¿Sabes? Pero claro Si tú las has pillado Dos por 13 euros cada una Eso tú Si lo ponen otra vez La verdad es que me rentaría Bastante Que por 13 pavos tú Las Xiaomi Mi Bandos Esas que son la polla O sea Tienen para lo de Tienen para lo del corazón Que te mide el corazón Tiene para lo de los pasos Lo de dormir Bueno tiene Hay muchas cosas Además le puedes cambiar La pulserita y todo Está bastante bien Tío Sí hombre A ver A ver Normal que se acabe Mierda Normal que se acabe muy rápido Las ofertas Pero porque Pero porque son ofertas Son ofertas muy buenas esas Es igual que la de la tele de ayer Seguro que se acabó en nada La de los 400 pavos Además era en En Ebay La podía Me he quemado La podía espellear en Ebay Y eso evidentemente Eso se ha sacado muy rápido Uy 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 Vale Madre mía Madre mía ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que tirar por aquí otra vez? Buah no tengo vida Vale no la tenía que haber matado La tortuga Porque No paso Yo para comprarla Estuve despierta Hasta las 2 de la mañana Hostia Pero esa oferta O sea ¿Dónde fue? ¿En la tienda oficial? ¿Esa oferta que fue? ¿En la tienda oficial El de xiaomi? Vale ¿Aquí que hay? Ah por una página china Sí Por alguna de estas de Hay una Como aliexpress y eso ¿No? Pues nada Yo el lunes Tengo que hacer un examen Chavales Que la profesora Una de ellas Me la atrasó Y solo me la atrasaba Hasta el lunes El resto Me la han atrasado Hasta cuando yo pueda hacerlo Pero la del lunes Lo tengo que hacer Si yo sí el examen Esto que me toque tirar ¿O no? Me dejaré caer Hostia Mira toda la vida Es que hay ahí abajo No sé yo No sé si cogerlas Me quedan cinco intentos A ver Yo creo que Yo creo que Cogeré Intentaré coger No me jodas Tío Le intento otra vez Y no las dejo La página Yarpets Que solo venden Productos de electrónica Sí sé cuál es Sé cuál es Lo que pasa es que Te tardan tú Como 30 días Aunque te lleguen Las cosas Lo dejo Chavales Porque estoy perdiendo Muchas vidas Tío Lo dejo No las voy a coger Las dejo Tío Paso Vale Vale No me he dado cuenta Eso Eso será como Aliexpress Hay una tienda china Que se llama Bangkok Creo que también Que está bastante bien Tiene muy buenas ofertas Y es todo eso De productos chinos En realidad Macho Los productos chinos Chavales Digan lo que digan Son los mejores En electrónica Y eso Yo creo que son los mejores Los chinos Te lo ponen ahí Tú para que no te lo esperes ¿Sabes? Es igual que este Es igual que este Igual que ese Tú Te lo ponen ahí Para que no te los esperes Y te lo comas Con papitas fritas Madre mía Todo este mapa Chaval Pues nada Hemos llegado al final Nos lo hemos pasado Chavales Bien Sí En el fondo Sí Y todo lo hacen en China Algo pasa que te lo comercializan Aquí como si fuesen suyos Pero siempre pone Mal en China Ya está Eso es cierto Islas Goompa Tú Eso no será el final ¿No? Lo de arriba No creo Es al final del juego Todavía Doctor Nitrus Video Si estrujas una masa Y ya explotará Por toda la sala Vale Esto es un boss A ver como hay que matarle Usted tiene mucha vida Vale A ver si no le puedo hacer nada No Pero No entiendo No entiendo tío No entiendo tío No da igual La vida da igual No entiendo tío Si estrujas una masilla Explotará por toda A ver La tengo que pisar Creo que la tengo que pisar Vale Eso es Eso es Ahí le hago Le hago Vale Le hago daño Ajá Vale Si me tira Si me tira Del frasco morado Ese no Ese no Estos son los que hacen daño Si tira del verde Es el que tengo que pisar Vale Verde y verde Y verde No tío No me quedaba nada ya Uy explota tú Vale ¿Cuántos tira tú? Tira tres ahí Uf 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 Vale, vale Una mas Una mas Y le mato ¿Qué dices? ¿Qué dices? No puede ser No puede ser Tío Hija de puta ¿Cómo saltan tío? Tío Lo que hice para comprar Las minibrand Era estar ya registrada Y poner que quería comprar Una miban Y así lo tenía que poner Código de descuento Solo puedes comprar De una en una Ah, me imagino Si no Si no tú lias una Comprando todas Justas Vale, me queda la última Si aguanto esta tanda Ya está No Dios, 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 Dios Esto la ha tirado Chaval ¿Qué hace? Ah, vale Se ha suicidado Ah, no No, no ¿Qué cojones? ¿Qué dice Julio? ¿Qué dices? ¿Pero qué tengo que hacer, tío? No sé qué tengo que hacer ahí ¿Qué tengo que hacer ahí, tío? No lo sé Hola, Dani Se lo convierte en Hulk, tú Vale, hay que aguantar esta Y ya está Y luego Eso que no sé qué hacer ahí, tío Esta Esta es la que No sé qué hacer aquí, tío No tengo espacio Para hacer nada, tío No sé ¿Qué cojones? Vale Ajá Otra hostia más Y ya está A la mierda, hombre Coño Nitrus fracasado Por la noche Por la mañana No se ha vuelto a pararse ¿El coche o qué? ¿Le va mal? Vale Bien, bien, bien Bien, bien Que alguna vez, tío No sé lo que hay que hacer, tío No llevo ningún collarín Es un cabestrillo Pues el martes tengo El martes tengo Que ir allí Otra vez Imagino a que me vean La cicatriz Bueno, la herida Que me quiten los puntos Me imagino Y a que me digan Ya a ver la rehabilitación Y todo eso Lo que haya que hacer Laicia Joder, las babas esas No me gustan Ahí va, ¿qué ha pasado? Ahí había algo, ¿eh? Ahí había algo, ¿eh, chavales? ¿Qué cojones, tío? Ahí había algo, tío No sé de qué, pero ahí había algo En un partido de fútbol, Lani No sé de qué Vale, creo que ahí dentro Creo que ahí hay un TNT Aquí Evidentemente El martes tuvo un problema en el motor El once y yo también Madre mía Motor 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 en alto Muy buena polla eso, loco Esta semana estoy de fiesta Solo voy tres días a clase Udani Y eso, ¿qué fiestas son, tío? No, voy a tirar toda No Siempre me pasa lo mismo aquí, tío Ay, los bonus estos, tío Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Al menos me dan una vida, tú, aquí Con el bonus este Ya está No voy a... No voy a seguir porque si no Si no, la vamos a liar A las fallas, es verdad, tú La falla de Valenka Uy, ¿esto qué hace? No, tío, no, tío Al piso, hombre Coronazo Buah, chaval Qué heavy esa parte, ¿no? Un poco Un poco heavy esta parte, ¿no? Esta, esta Uf Uf Esto hay que tener Esto hay que tener que estar pulsando cosas, tío Esto hay que tener que estar pulsando cosas, tío Uf Qué rabia me da, tío Muy bien, muy bien, muy bien Si le he pulsado, tío Ha sonado Ah Champion Mañana partidazo Eso mañana partidazo Sevilla-Valencia Sevilla-Valencia Yo creo que se lo va a llevar el Sevilla Bueno, va a ser un partido de disputa No cabe duda Alguna A ver Parte complicada Vale Coño Vale Hostias, tío Y estaba ya el punto de control, tío No me lo creo No, tío No, chavales No, chavales Tío, por favor Por favor, no El puto piso, hombre Vale 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 Hemos llegado Punto de control, chavales Uy, uy Esto, uy Esto A ver A Emery lo echarán, sí Y Cavani se va A ver Esto ¿Cómo lo hago, tú? Madre mía, chavales Tema pita, eh Vale Una vida Y otra vida Bien Fua, estoy sufriendo, eh Espero no perder ahora, tío Espero no palmar ahora Porque Con lo lejos que he llegado, tío Sería Una auténtica putada Sería una auténtica putada Venga Venga, afuera Buah Vale 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 Tarda muy poco, eh Hostias, tío Esto no voy a poder Ahora Ahora creo que esto no voy a poder hacerlo Creo que para eso voy a tener que necesitar Mucha más concentración Chavales Vale, bien Vale Ahora Mi Fua Fua Uf, me he ganado otra vida Es que esta, tío Que esta no sé cómo hacerla, tío O sea, es Uno, dos, tres Bueno, voy a intentarlo No Uf Madre mía Aquí está el final, chavales Tengo que pasar por saltar los tres tenetes Me lo he pasado ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Joder, chavales! ¡Grande! Puto sufrimiento, tío Qué sufrimiento Un momento Vamos allá, tío ¡Fua! Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, chicos The Great Hall Yo creo que aquí ya termina Se termina, tío El Crash 1 aquí Yo creo que aquí ya se termina, eh, chavales Porque Este es como el castillo Bueno, no sé Que no hay ninguna manera de ver No, el progreso del 60% No, todavía queda un poco más, eh Creo que todavía queda un poco más, eh El progreso del juego del 60% O a lo mejor sí, eh Y eso es el final No lo sé Pero bueno Que, chavales Vamos a dejar por aquí el stream Porque, bueno Llevamos dos horitas Tampoco quiero estar mucho tiempo aquí Con el brazo así Colgado ahí Con el mando Porque Si queréis que no Fuerzo un poquito la Fuerzo un poquito la clavícula Así que Vamos a Vamos a relajarnos un poco Luego, chavales Luego, por la noche Pues si eso A lo mejor Me puedo poner otro ratito, chicos Jugando, si queréis Para los que no salís de fiesta Ni nada Así que nada, señores Lo dicho Gracias por haber estado por aquí, chicos Me alegro Me alegro De volver a streamear Y Y nada, chavales A ver A ver En cuanto me recuperé Ya Un poquito Bastante Más Le daremos caña al FIFA Al modo carrera Seguiremos con el ultimate Un poquito Y hay que seguir también, chicos Con el Kingdom Come Eh Con el Kingdom Come Lo tengo aquí Que no he vuelto a jugar Y eso, chavales Iré dando también al crear De vez en cuando En directo, si queréis Y nada, chavales Lo dicho, gracias Muchas gracias, Pili La clavícula, no el hombro Pero vamos Que nada, chavales Que nos vemos, ¿vale? Así que nada Un besazo Y luego si hago otro stream Por la tarde-noche Os avisaré por Twitter, ¿vale? Así que nada Un besito, guapos Chavales Pasad buena tarde Pasad buena tarde Chavales